Ya está dentro de los parques de los jornales. Dentro de los 29 capturados está Alia Sarley, presunto cabecilla de la banda delincuencial Ajizal, que delinquen el municipio de Itagüí para laudir la unión a través del cobro de extorsiones, control del microtráfico, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado. Es lo que tradicionalmente acostumbran, es presionando a los ciudadanos para que paguen la extorsión y cuando esto no pasa de manera inmediata, entonces empiezan las lesiones personales. En las 35 diligencias de allanamiento también fue capturado un policía activo de la metropolitana. Estas personas vendrían azotando a los barrios San Pablo el porvenir y a la vereda La Gilzal con extorsiones que oscilaban entre los 2.000 y los 50.000 pesos para residentes y propietarios de motocicletas y vehículos. Lo que hay es un mensaje de que el que no se alinea a la doctrina y a la filosofía institucional, pues le cae el peso de la ley. Y lo que hay que decir también muy claro es que es la propia Policía Nacional la que actúa frente a este tipo. A estas personas les fueron incautados 10 celulares, 3 kilos de marihuana y 750 gramos de base de cocaína.